Kenia Lechuga, la última expulsada del reality más visto de la televisión mexicana, Exatlón, de televisión azteca, decidió abrirse sobre ciertos temas relacionados al programa de la televisora de la Jusco. Lechuga decidió hablar sobre los supuestos favoritismos que existen dentro del programa y que estos señalamientos se trasladan a las redes sociales. La ex competidora de Exatlón aseguró que no tenía idea de la popularidad del programa y que cualquier comentario de los participantes podría ser viralizado en las redes sociales. No tenía idea de que el comentario que hice dentro del programa, de que de repente estaba lesionada y luego minutos después volaba, hice que la llamaran Lady Milagros, ya hasta me siento un poco apenada, lo hice para que mi equipo se riera un poco. Uno de los casos más sonados sobre supuestas preferencias es la relacionada con el productor del reality, David Limón y su supuesta preferencia que tiene sobre la competidora Mackie, quien en redes sociales se ha convertido en la más odiada por parte del público. La ex participante afirmó que lo mencionado en las redes sociales en diversas ocasiones son mentiras para distraer al público y buscan demeritar el esfuerzo de cada uno de los concursantes del Exatlón. No sé si el productor tiene contacto con Mackie, al menos yo el único contacto que tuve con él fue cuando firmamos el contrato para participar, en redes se dicen muchas cosas, pero a veces son distractores y muchas veces son mentiras. Yo me siento feliz de mi desempeño y eso es lo más importante. Hace unos días, criticó al programa porque no expulsó a ningún participante del equipo azul, cuando éstos habían perdido la competencia que definía la permanencia de un integrante. Siento que Exatlón es muy cambiante, ni nosotros sabíamos cuáles eran las reglas, ellos si las saben para que al final lleguen algunas personas, he leído mucho sobre el favoritismo, pero no podría decirte algo sobre ese tema, creo que a veces es tu día y otras veces no. Gracias. 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 Gracias.